Hola, ¿qué tal? Soy María Sánchez, responsable de marketing de Premier Car. Hoy os venimos a mostrar el I-Pace, un SUV 100% eléctrico, el máximo exponente tecnológico de nuestra marca Jaguar. Este I-Pace tiene 400 caballos y nos ofrece una tracción integral gracias a sus dos motores eléctricos, situados uno en el eje delantero y otro en el eje trasero. Homologa una autonomía de hasta 470 kilómetros con la normativa WLTP en el ciclo combinado. Dependiendo del tipo de cargador, la carga al 80% irá desde los 45 minutos hasta las 10 horas. En el uso diario ni siquiera tendremos que cargarlo todos los días y si hacemos un viaje más largo, el sistema multimedia conectado con el asistente Alexa de Amazon nos calculará la ruta más lógica pasando por los cargadores más cercanos y teniendo en cuenta la topografía del terreno, nuestra velocidad media y las necesidades de los ocupantes. Estamos hablando de un coche conectado. Nos podremos comunicar con él mediante nuestro smartphone o nuestro asistente Alexa. Podremos comprobar desde casa la oficina o donde estemos, el nivel de la batería o la autonomía restante, programar las horas de recarga y programar el aire acondicionado a nuestro gusto para que esté listo en el momento de subir al coche. El I-Pace dispone de aplicaciones gratuitas facilitadas por Jaguar para comprobar el estado de la carga, buscar los cargadores más cercanos e incluso programar las cargas si vamos a realizar un viaje. Esta unidad tiene todas las ayudas posibles en materia de seguridad y ayuda al conductor, como por ejemplo el monitor de ángulo muerto, control de crucero adaptativo, también tiene el asistente de permanencia de carril y otras muchas más ayudas que nos harán más fácil la conducción. Entre los numerosos extras que nos ofrece esta unidad con acabado SE, destacamos el sistema de frenada automática de emergencia, que nos ofrece un plus de seguridad por si el coche, mediante los numerosos sensores que tiene en todo el perímetro, detecta algún problema. Para que sepamos en todo momento los límites de las carreteras por las que circulamos, incluye reconocimiento de señales de tráfico, programador limitador de velocidad para que no nos pasemos de los límites permitidos y un asistente de mantenimiento en el carril, que nos avisa si nos salimos de las líneas de la carretera. Además, monitoriza mediante parámetros de movimiento de la cabeza y de la forma de coger el volante, entre otros, el estado del conductor y le avisa cuando está cansado o distraído. Este E-Pace tiene sensores de aparcamiento, ayuda al aparcamiento y cámara trasera. Además, trae asistente de detección de vehículos en el ángulo muerto, programador de velocidad activo y un asistente de frenada de emergencia de alta velocidad, que nos ayuda a hacernos con el coche en un tiempo mínimo, por muy rápido que vayamos. Funciona entre 10 y 160 km hora. En carretera, este E-Pace nos sorprenderá por su capacidad de aceleración, es confortable y muy silencioso y en autovías y vías rápidas, su comportamiento es sinónimo de seguridad y confort. El E-Pace está construido sobre una plataforma que ha sido diseñada específicamente para vehículos eléctricos. Por este motivo, las baterías van colocadas de forma que no quitan espacio ni al interior ni al maletero, el cual tiene 505 litros de capacidad. El sistema de información y entretenimiento Touch Pro Duo es acorde en cuanto a tecnología e innovación con un vehículo 100% eléctrico como este E-Pace y se compone de dos pantallas táctiles de 10 pulgadas de diámetro que combinan el interfaz digital con botones físicos. Se puede conectar con Apple CarPlay y Android Auto. Esta unidad cuenta con techo panorámico, Head-Up Display y el Pack Exterior Black. Cuenta con tan solo 88 kilómetros recorridos, un precio de 78.900 euros y casi un 20% de descuento sobre su precio original. Además, tiene dos años de garantía oficial y mantenimiento incluido. ¡Gracias!